Nuestros amigos dejan a un lado el cauce de Neretva y toman un sendero que discurre junto a su afluente, el río Buna. Este camino les conduce a la localidad de Plakai. Esta pequeña aldea, ya próxima a Mostar, es célebre por los impresionantes acantilados cársticos bajo los que nace el río Buna. Buna y migas cruzan algunos puentes y pasarelas que conducen hasta el lugar donde el río sale a la superficie desde las profundidades de la montaña. Justo en este enclave se encuentra una de las estampas más hermosas de Bosnia y Herzegovina, el Blakai Tekija, un coqueto monasterio construido en el siglo XV. ¿Ves, amiga? ¿Te gusta el sitio, eh? La verdad es que es chulo. Estamos en el nacimiento del río Buna. Crestones, roquedos que se alzan unos 250 metros que salvaguardan a su vez este complejo Tekija que es un lugar de recogimiento religioso, musulmán y hay una particularidad con los Tekijas bosnios y es esa ligazón, esa unión que tiene con la madre tierra, con la naturaleza. Cada vez que se busca un emplazamiento se pretende esa unión natural con la madre tierra junto a ríos, junto a cascadas. El entorno, como veis, es el propicio para ese recogimiento que se busca en los Tekijas, en los complejos Tekijas, que es como si fuera prácticamente un monasterio. Es un remanso de paz. En este caso, en Blagai, los monjes, por llamarlo así, para entendernos, eran de la orden de Bektashi. No siempre estaban aquí, no ocurre como los monasterios cristianos, sino que iban y venían. La verdad es que... El sitio que se buscaron... Mejor sitio no hay aquí, en Blagai. Vamos a ir siguiendo precisamente el río. ¿Por qué lloras, miga? Yo sé lo que quieres, ¿eh? ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? ¿Quieres tirar hasta el agua, no? ¿Eso es lo que tú quieres, eh? ¿Tú te acuerdas cuando te tiraste en Costa Rica? ¡Venga! ¿Cómo te vas a tirar el agua? No, no. Miga, mira el agua como está de fría, mira la cascada. ¿Cómo te vas a tirar el agua? Es que tiene unas cosas, colega. ¡Vámonos! Venga. El Blagai Tequilla no es la única construcción histórica que se puede observar en estas montañas próximas a Mostar. En lo alto de la roca se encuentra la fortaleza de Stjepan Buxitskosatsha, un poderoso noble bosnio del siglo XV. El lugar es casi inaccesible. Juan y Migas deciden continuar su viaje junto al río para dirigirse hacia Mostar. Apenas les separan de la ciudad unos 12 kilómetros. Antes, atraviesan un bosque de coníferas y de repente, sin esperarlo, se topan con los horrores de la guerra. En las afueras de la ciudad de Mostar, algunos edificios dejan entrever las consecuencias de la guerra de los Balcanes que asoló la región a principios de los años 90. La contienda duró algo más de tres años y alrededor de 100.000 personas, entre civiles y militares, perdieron la vida. En los derruidos muros, aún se pueden observar los impactos de balas y proyectiles. Caminar en silencio entre los escombros de esta vieja fábrica es realmente sobrecogedor. Juan y Migas llegan finalmente al centro histórico de Mostar. Nuestros amigos cruzan el Puente Torcido, levantado por el Imperio Otomano en el siglo XVI. También sufrió las consecuencias de la guerra, por lo que fue reconstruido en el año 2002. El corazón de Mostar es una auténtica joya. Pasear por sus empedradas calles permite comprobar la multiculturalidad de este barrio, donde resuenan al mismo tiempo las campanas de la iglesia y la llamada la oración de la almuerza. Juan y Migas llegan al célebre Star y Mostar, el Puente Viejo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 2005, junto a todo el casco histórico. Con una altura de unos 20 metros sobre el río Neretva y una longitud de alrededor de 30 metros, este paso peatonal es uno de los principales símbolos no solo de Mostar, también de Bosnia y Herzegovina. La verdad es que llama la atención desde el Puente Viejo de Mostar, el color que nos regala el río Neretva. Venimos desde el río Buna, descendiendo hasta aquí. Este primer río desemboca en este otro más amplio, que parte en dos la ciudad de Mostar. Mostar significa muchas cosas, también este puente significa muchas cosas para Mostar, sobre todo un momento de esplendor cuando Suleiman manda construir este fabuloso pontón, hoy Patrimonio de la Humanidad, en 1566, pero también significa el final de una época, por decirlo así. Porque igual que 1566 es un año de esplendor para Mostar, 1993 es un año trágico para Mostar, porque fue la destrucción, por culpa de la guerra, como sabéis, de este puente. Hoy día Mostar se ha recuperado de esas heridas de la guerra de los Balcanes, vemos un casco histórico precioso, hay más de 10 puentes que unen los pequeños ríos y riachuelos que atraviesan la ciudad, y también una veintena de minaretes, solamente aquí ya estamos viendo 5, 4, 1, 2, 3 y 4 minaretes, y cuando llega la hora del rezo llama mucho la atención en una ciudad europea, pero musulmana, el canto, la llamada al rezo entre estas bellas montañas. Juan y Migas regresan sobre sus pasos para coger la autocaravana. Toman rumbo oeste en busca nuevamente del mar. Ya se encuentran cerca de la frontera con Croacia, aunque antes de volver al país vecino se deciden por un pequeño desvío, para visitar mejor no lo decimos, porque una imagen vale más que mil palabras. El río Trevitzat lleva sus tranquilas aguas hasta estos preciosos santos de unos 30 metros de altura, formando un espléndido lago de aguas cristalinas. Juan y Migas siguen el cauce del río como referencia, el cual discurre por terrenos pantanosos. Hay que extremar la precaución, porque las plantas acuáticas cubren la superficie y dan sensación de estabilidad a un suelo que realmente no existe. Además, las cataratas están a apenas 5 metros de donde se encuentran nuestros amigos. Hemos seguido la catarata de Cravitzat, hemos tomado este sendero en paralelo al río Trevitzat para coger la... ¿Escuchas? La caravana puede esperar un momento. Amiga, amiga, ten cuidado. Es que he escuchado un picapí, ¿no? Es un poco... ¡Juan! ¡Juan, tío! ¡Me cago en pie! ¡Joder! ¡Pero salte de ahí, hombre! ¡Ugh! ¡Oye! Le estoy advirtiendo yo, amiga, y al final me caigo yo. ¡Ugh! ¡Está fría! ¡Ve, nariz! ¡Ugh! ¡Venga, sin miedo! ¡A la caravana! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos a la caravana! ¡Ugh! ¡Ugh, qué frío! ¡Los climáticos! ¡Ostras! ¿Dónde están los climáticos? ¡Ahí en el suelo! ¡Se los ha dejado ahí! ¡Ay, mía! ¡Oh, de ahí! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡A la caravana! ¡Vámonos, tío! Nuestros aventureros han cruzado de nuevo la frontera para dirigirse a Croacia. Atrás dejan Mostar y las bellas cataratas de Kravica y se aproximan a alguna ciudad de Croacia. Ha comenzado a llover y el frío se cala en los huesos, sobre todo si antes te has metido en un río de montaña, así porque sí. Pero nada impide a nuestros amigos dejar la autocaravana para atravesar la cordillera que les separa de la ciudad que quieren visitar. Un buen chubasquero y a darle caña. ¡Migas! ¡Conmigas! ¡Con baby! ¡Mirto y zarzaparrilla! Está todo el campo lleno, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Eh, migas! Te dije que íbamos a tener unas vistas impresionantes de aquí. ¡Buah! Amigas, estoy observando que estás tembloroso y que no quieres andar. ¿Y sabéis por qué le ocurre eso, amiga? No porque tenga frío, sino porque le entra una depresión cada vez que le coloco un chubasquero, un abrigo o lo que sea. Pero es que estaba lloviendo, tío. Recuerdo perfectamente el día que estábamos en Irlanda del Norte, en el viaje, ¿te acuerdas? Como estabas también con el chubasquero, depresivo. Mira, también me lo ha traído para mí. Una braga, pero una braga para el cuello. Por lo menos no pasa frío. ¡Ven, ven, migas! ¡Migas! Que pasa frío así, hombre. Tienes que ponerte esto. A ver, mira. Te lo tienes que poner. Ven, hombre. Ven. Tengo también un jersey. ¿Qué te parece, Luis? Es un poco navideño, va. Parece un cervatillo. No quiere, no quiere. No le gusta, pero es que se lo tiene que poner porque si no nos vamos a congelar. Te saco el cuellito. Y ahora tengo otra sorpresa, espérate. ¡Un chubasquero! ¡Con gorro! ¿Eh? ¿Qué te parece? A ver. Pobrecito. A ver. Espera, espera. Esto. Ahora. Y mira. ¿Eh? ¿Qué me dice el tío? Mira qué chulo está. Te la voy a quitar. Si es que no te hace falta. Además que tú prefieres estar sin chubasquero, tío. Te pones alegre, ¿verdad? Quita la patita. Estamos en el monte Sers. Os voy a dar unas pistas para que averiguéis en qué lugar de Croacia, eso sí, nos encontramos. Monte Sers. Lo que vemos aquí es el Adriático y la ciudad que llaman la perla del Adriático. Voy a daros más pistas. Patrimonio de la humanidad desde 1979. Es lo que llamaban la ragusa de los dálmatas romanizado. Luego, en la Edad Media, empezaron a llamarla Dubrava, que significa bosque de robles. ¿Alguna pista más? Venga, alguna pista más. Esa isla que tenemos ahí es la isla de Locrum. Y allí, por ejemplo, encontramos también la isla de Bobara. ¿Cómo se llama la ciudad que tenemos a nuestros pies? Dubrovnik. ¡Un aplauso! Vamos a tomar un sendero que hemos visto ante Migas y yo, que es el sendero de la ciudad vieja. Está empellerado, está en muy buenas condiciones y nos va a bajar por la falda del monte Sers hasta la propia ciudad. A ver qué nos da tiempo ver, porque el día está... A veces llueve, a veces no llueve. En fin, pero en cualquier caso, Migas ya sí chubasquero, porque si no se viene abajo. ¿Vale, Migi? ¿Sí, tío? ¿Nos vamos? ¡Vámonos! Sigue por aquí. Juan y Migas descienden del monte Sers, como tenían previsto, por el sendero de la ciudad vieja. En algunos tramos, el camino está empedrado y facilita el tránsito de nuestros aventureros, que marchan hacia la ciudad disfrutando de unas inmejorables vistas. ¿Vale, Migas? La ciudad vieja se encuentra protegida por unas impresionantes murallas construidas en el siglo X y restauradas en el XVII. El perímetro defensivo forma un polígono irregular que tiene una longitud ininterrumpida de casi dos kilómetros y una altura que llega a alcanzar en sus puntos máximos los 25 metros. Juan y Migas recorren las callejuelas de piedra que les transportan a siglos pasados. Pronto llegan a la plaza Luzza, donde se erige majestuosa la Catedral de la Asunción de la Virgen María. Juan y Migas han disfrutado mucho de su paseo en Dubrovnik, pero el viaje debe continuar. Después de la lluviosa mañana, el sol se deja ver tímidamente a primera hora de la tarde y nuestros amigos hacen una pequeña parada antes de seguir. La lluvia ha dejado el campo húmedo y el aire se respira puro y fresco. Migas, migas, migas. Tengo aquí, mira lo que tengo. ¿Sabéis qué es esto? Lo has visto, ¿no? Pero no son pelotas, migas. Vamos a jugar un ratito. Seguro que todos conocéis este juego, es la petanca. Y con Migas da gusto jugar a la petanca y lo vais a ver. Que, por cierto, es un deporte de origen francés. Este juego hay que jugarlo en Francia. Es un juego, por cierto, que significa petanca, petanqué. Viene de pes, tankats, pies juntos. Porque hay que tirar las bolas con los pies juntos. En 1907 se empezó a jugar. En cualquier caso, en la primera década de 1900. Ven, miga. Quítate de ahí. Que esto pesa mucho. Pues, aunque se tiene constancia de este juego, ya en época romana con piedras. Veréis qué guay es jugar a la petanca con miga. Ven, miga. Ponte aquí. Pies juntos. Lo que hay que hacer es tirar las bolas lo más cerca del boliche. ¿Vale? Sin tocarlo. Y la bola que esté más cerca es la que gana. En este caso, yo estoy jugando con miga. Miga, este eres tú, ¿vale? Oh, no está mal. Vale, quítate. No muevas nada, ¿eh? ¿Has movido algo, Luis? No, no. No vale hacer trampa. Vete aquí. Venga. Más it. Plyp. Y ahora. A ver. Ese soy yo. Oh. Miga. Voy ganando. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Venga, miga. A ver. No. ¿No veis? Eso no puedes hacerlo. Ponte aquí. Más it. Plyp. Oh. ¿Cómo está eso? Ja. Porque tenemos que tirar. Oh, miga. Vamos a comprobar tus habilidades. ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Este juego es muy chulo porque consiste en esconderle a migas aquí una chucha. Y miga tiene que sacarlo. Eso fomenta la agilidad mental de los perritos. Y vais a ver que migas es un crack. Miga, quédate ahí. Más it. Miga, más it. Miga. Miga, com. Más it. Vale. Eh, 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 eh. No mires, eh. No puedes mirar, amiga. No puedes mirar, hombre. No mires. Esa. Esa. Vamos a meter aquí. Ok. Oh. Y esa, ¿dónde la metemos? Aquí. Bueno, mira, una ahí. Eh, estás mirando. Estás mirando mucho. Venga. Miga. Pues esas, esen. ¿Dónde está la comida? Esen. Vuestros perros hacen esto, lo mismo. Ah, anda, ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Dónde está la comida? Mira aquí, aquí. Jolín, migas, mira. Ahí está, mira. Ya te lo doy así. Mira. ¿Sabes qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a sortear en las redes sociales, porque migas no lo quiere. Migas no lo quiere. Va. Venga, pues ya está. Vamos a recoger los bártulos. Vamos a la caravana. Y vamos a... A Montenegro, por ejemplo. A Bosnia. A Montenegro. No sé. No, a Bosnia ya hemos estado, ¿no? No sé. La verdad es que ya no sé dónde he estado. Váyate la amiga. Pensaba que quería jugar. Estás volviendo aburrido. La silla. Ahora vengo a por ella, hombre. Todo lo puedo. Después del pequeño descanso, Juan y migas regresan a la autocaravana y emprenden de nuevo la marcha hacia el sur de Croacia. A pesar de las muchas jornadas de viaje y miles de kilómetros a las espaldas, nuestros aventureros están decididos a conocer un nuevo país. Sabéis que llevamos 7.320,9 kilómetros. Desde que salimos en mi pueblo, en Monesterio, hasta la frontera de Montenegro, que es donde estamos llegando ahora. Siempre con los Alpes dináricos a nuestra izquierda y el Adriático a nuestra derecha. Fijaos qué paisaje más bonito con los cipreses, los bosques de cipreses y estas nubes que acarician las montañas del sur de Croacia. Está encendido todavía el pilotito este del motor, ¿eh? Y ahora se ha encendido lo del AppBlue también. Frontera, aduana. Vamos a apagar las cámaras, por favor, si sois tan amables. Venga. Juan y Migas acaban de llegar a Montenegro y el paisaje que les recibe es sencillamente espectacular. Montenegro es un pequeño país que no llega a los 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, más o menos como la provincia de Sevilla. Sin embargo, en su limitado territorio se encuentran auténticas maravillas naturales con un relieve dominado por montañas kársticas que dan lugar a paisajes imponentes. Uno de los principales atractivos naturales de Montenegro sorprende a nuestros aventureros apenas cruzan la frontera. Las Bocas de Cotor. Esta impresionante bahía está rodeada por los majestuosos picos de los Alpes dináricos que custodian esta entrada de agua procedente del Adriático. Juan y Migas recorren con la autocaravana la sinuosa carretera que discurre junto a la orilla para llegar a la pequeña localidad de Perast, a los pies de la bahía. Nuestros amigos dejan la autocaravana y pasean por el muelle en busca de una embarcación. Tienen mucha curiosidad por llegar a las islas que se esconden tras la niebla. ¡Mira, si os fijáis en la Copa de los Árboles, vemos garzas reales! Amiga, te has dado cuenta de los sitios que te traigo, ¿no? ¿Dónde queda ese día de la caravana que te presentaste allí con la llave? Allí en mi pueblo, en Monesterio. Bueno, en nuestro pueblo, porque también es tu pueblo, ¿verdad? Estamos en la bahía de Cotor. Las Bocas de Cotor también se llaman. Mucha gente piensa que es un fiordo por este tremendo macizo de roca caliza que le rodea, pero es una ría que está conectada con el mar Adriático. La particularidad de esta bahía es lo que veis. Estas formaciones rocosas que son cars. Es un paisaje de cars. Lo que realmente nos viene acompañando desde que empezamos nuestra ruta por los Balcanes. En la bahía de Cotor, aparte de este paisaje impresionante, porque es la palabra que me viene así a la cabeza, es impresionante, hay dos pequeñas islas. Esta primera que veis, que es un monasterio benedistino del siglo XII, donde todavía hay monjes. Por eso no podemos bajar. Solamente podemos verlo desde el barco. Y allí tenemos otra isla que es artificial, que es la isla de Nuestra Señora de las Rocas. Esa isla en realidad cada año es un poquito más grande, porque hay una festividad que la gente viene con su barco y empieza a tirarle piedras. Entonces la isla de cada año se va haciendo un poquitín más grande. Vamos a ir hacia allá. Como veis, muchos barquitos se acercan hasta esta isla, que recibe el nombre de la pequeña iglesia, aunque muy bonita en este entorno, de Nuestra Señora de las Rocas. No me digáis que esto no es mágico. No me digas, miga, que no... ¿Dónde está? Qué fijación con el agua, ¿eh? Aquí apetece tirarse, ¿eh? Qué suerte hemos tenido en Montenegro. Nos ha salido el día buenísimo. ¡Vamos, capitán! Juan y Megas disfrutan de un pequeño paseo por este peculiar islote. Desde la isla se contempla la belleza de Perast, derramándose por la montaña hacia la costa. El que fue un pequeño pueblo de pescadores, vivió una época de esplendor durante el dominio veneciano, entre los siglos XV y XVIII, cambiando su fisionomía con bellas iglesias y palacetes. A apenas 12 kilómetros de Perast, se encuentra la ciudad de Cotor, que da nombre a la bahía. Juan y Megas ya se encuentran recorriendo sus callejuelas. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Con más de 13.000 habitantes, mantiene las magníficas murallas medievales, cuyo perímetro supera los 4 kilómetros. Nuestros aventureros no desaprovechan la oportunidad de recorrer las callejuelas medievales del casco histórico. Los elegantes edificios y palacios se suceden durante el paseo de Juan y Migas. Las estrechas callejuelas, con pequeñas escaleritas y encantadores rincones, conducen a nuestros amigos hasta la imponente Catedral de San Trifón. El templo se construyó en el siglo XII en estilo románico sobre uno anterior, aunque la fachada y las torres, ya góticas, se añadieron tras el terremoto de 1667. Cotor también es conocida como la ciudad de los gatos, y es difícil no toparse alguno en cada esquina. A Migas cada vez le importan menos los gatos. En realidad le importa un carajo. ¡Cotor! Por si no lo sabéis. Pero es mejor volver a la autocaravana. Hay que seguir avanzando. ¡Gracias! Gracias por ver el video.